La firma encuestadora MIR Consultores presentó los resultados del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, Sismo, en su edición 59, la que realizó del 5 al 16 de mayo a nivel nacional. Los nicaragüenses, una vez más, expresaron su respaldo y apoyo al trabajo que realiza el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega. La calificación al trabajo que realiza el presidente Daniel Ortega hoy marca 57.7%, en diciembre marcó 54.6% y ahora sube 3 puntos con respecto a diciembre, en 57. En el caso del gobierno, 59.1%, el apoyo potencial del gobierno es 59.1%. A pesar de los actos violentos generados el año pasado por la derecha golpista, las familias nicaragüenses reafirman que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de la región. Las medidas de seguridad sugeridas para que la ciudadanía se sienta más segura, el 34.4% considera que debe haber mayor presencia policial en las calles, en los barrios y ahí donde la gente se mueve. Y es que sometimos un reactivo para ver cuál era, o sea que la población armara un ranking de países más seguros para vivir en Centroamérica. Y entonces sale que Belice, el 19.4% dice que es más seguro, Belice, Guatemala el 27.3%, seguridad, Honduras el 27.3%, El Salvador 27.6%, Panamá 48.8%, Costa Rica 53.2%, Nicaragua 72.2%. Nicaragua 72.3% sigue siendo el país más seguro de Centroamérica para la población desde su perspectiva, desde los conocimientos que la población tiene o de su propia vivencia. La población nicaragüense manifestó la importancia del diálogo o negociación como mecanismo para resolver los problemas en el país y aspiran a que Nicaragua retome el rumbo económico que traía antes de abril del 2018. Nicaragua debe tomar el rumbo que traía hasta el 18 de abril del 2018, 68.3% de acuerdo. Esto ya viene marcando desde septiembre del año pasado, pues que se ha venido midiendo eso. El diálogo como mecanismo de resolución de conflicto, 88.8% aprueba de que el diálogo debe de ser el mecanismo mediante el cual todos los nicaragüenses en los diferentes espacios donde nos movemos, resolvamos nuestros problemas mediante ese mecanismo que es el diálogo, no conflictos. En este monitoreo de opinión, se le consultó a la población sobre su simpatía con partidos políticos. Un alto porcentaje se identifica con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. El Frente Sandinista, 44.7, esos son simpatizantes de ese partido político. Por otra parte, las familias rechazaron acciones violentas de la derecha golpista en contra del pueblo nicaragüense. Los tranques son una idea extraordinaria, 87.4% desacuerdos. Están llamando a paro nacional o huelga nacional para derrocar al gobierno sandinista es atentar contra el empleo y la economía de la población de menos recursos, 88.1% en desacuerdos con eso. Los golpes de Estado y la violencia que generan no son aceptables. El 81.5% no está de acuerdo con ese tipo de acciones. También la ciudadanía ha expresado estar de acuerdo que se haya ido de Nicaragua el señor Silvio Baez. Aprobación o desaprobación al traslado del obispo Silvio Baez a Roma, 64.8% aprueba la decisión porque se había convertido en un obstáculo para alcanzar la paz y la reconciliación. En relación a la escarcelación de personas detenidas en el contexto de los hechos violentos del año pasado, 58.3% dice que no deben ser escarcelados quienes causaron muerte o destrucción. Analistas que conocieron de esta opinión de la ciudadanía coinciden que los nicaragüenses lo que desean es vivir seguros en paz para continuar trabajando en el país. Confirmar que más del 96, 97% de los nicaragüenses tiene tres grandes aspiraciones, legítimas. La aspiración de bienestar económico, social, etc. La aspiración de seguridad. La seguridad ha sido un patrimonio histórico de Nicaragua y creo que la gente sigue anhelando y sigue valorando que ese es un patrimonio fundamental. Y la aspiración de paz en general. Creo que lo que refleja claramente es el interés de todo el pueblo de Nicaragua porque ubiquemos responsablemente los nicaragüenses que nuestro tema fundamental es la economía. Que deseamos, por encima de todas las cosas, que necesitamos un marco de seguridad que nos permita avanzar hacia el desarrollo que habíamos alcanzado hasta antes del 18 de abril. Y que a pesar de todas las circunstancias, el problema político tiene que ser resuelto en este país por la base de un entendimiento racional. Porque eso es lo que exige y demanda a través de la expresión del pueblo de Nicaragua en esta encuesta. Kenia Doña, Multinoticias.